Hola, bienvenidos al desarrollo de este videotutorial donde explicaré la creación de una aplicación de realidad aumentada por el móvil haciendo uso de este servicio llamada Metaverse. Bueno, para esto quiero explicar lo siguiente, que hay dos frentes a tener en cuenta. Uno que es esta versión web para desarrolladores, para crear la aplicación y la otra es la aplicación propiamente en el celular que hay que instalar, que es donde los estudiantes y nosotros ya utilizaremos, probaremos y haremos uso de la aplicación. Para ingresar a la versión desarrollador, escribimos en los buscadores la palabra Metaverse, vamos a encontrar Metaverse Studio. Esta es la dirección web de estudio.gometa.io, en este caso, esta es la página web de Metaverse, donde encontramos información muy interesante, ejemplos también de aplicaciones y usos que se le da a lo que se genera con esta herramienta. Y bueno, tenemos que registrarnos en Login, bueno, si tenemos ya una cuenta, pues simplemente ingresamos por acá, podemos vincular con una cuenta de Facebook también, pero si no tenemos todavía ninguna cuenta, pues en esta parte inferior de Don't Have an Account, nos registramos, ingreso de correo, ingreso a mi usuario, mi password, elijo qué rol tengo, si soy profesor, un estudiante, marquetero, un profesional de marketing, un desarrollador u otro, ¿no? Entonces, debo registrarme. Una vez que me he registrado y he accedido acá a la cuenta de Metaverse, pues esta es la interfaz por donde crearemos nuestra aplicación. Bueno, esto es la parte para crear. Por aquí creamos los profesores, por aquí creamos los desarrolladores, pero los estudiantes, o cuando yo tenga que trabajar en el aula, tengo que obviamente instalar y pedir a mis estudiantes a que instalen la aplicación. En este caso, ustedes van a poder observar que, bueno, yo ya lo tengo la aplicación acá arriba, fíjense con esta M de Metaverse, y bueno, básicamente esto sirve como un escáner, va a escanear y aquí va a desplegar los contenidos, ¿no? Bueno, ahí está el escáner, voy a cerrarlo, pero esta es, obviamente aquí me aparece lo que, bueno, todas las experiencias que he ido probando, ¿no? Pero bueno, eso para que tengan en cuenta. El celular es para usar, para probar, la versión web es para crear. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a crear ahora? Lo que vamos a crear es una aplicación en realidad aumentada, donde compartiremos contenidos y actividades en torno a los astronautas. Hablaremos sobre los astronautas y mostraremos elementos mediante esta tecnología, ¿bien? Entonces, para ello, primero me voy a crear experiencia en esta parte superior. Ojo, ya dentro de haberme logueado en Metaverse, me voy a crear experience. Y se genera en esta parte, fíjense, una escena básica llamada escena 1, ¿ya? Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Que esta escena 1, pues le voy a llamar inicio. Acá en la parte superior le voy a poner un nombre. Por ejemplo, los astronautas. Ya lo voy a llamar así, a la experiencia llamada los astronautas. Acá se llaman experiencias. En otras herramientas, en otros editores, se les llaman proyectos. Acá se le llaman experiencias. Y bueno, voy aquí a ingresar un elemento en realidad aumentada. Hago un clic. Puedo insertar de su propia galería de Metaverse contenidos en 2D, en 3D, animados en 3D. Fíjense, esto es 3D. Acá tenemos animados en 3D también. GIF, CAT, Stickers, ¿no? Que es muy común en las redes sociales, por ejemplo. Y bueno, aquí por palabras claves también encontré. En este caso voy a animado 3D y Oli Spegman. Aquí felizmente hay un astronauta. El fondo, fíjense, el fondo. Hago clic aquí. Tengo dos formas de poner el fondo en realidad aumentada y el background. Bueno, el background, como su nombre dice, pues selecciono background y cambio aquí el fondo. Y puedo yo elegir también de su galería de Metaverse toda una gama de fondos, ¿no? Pero obviamente al desplegar en mi celular va a aparecer con este fondo, ¿no? Con estos fondos. Puedo traer también algún fondo. Pero quiero generar una experiencia que sea, que combine, que superponga la realidad este astronauta. Entonces voy a cambiar a AR en realidad aumentada. Entonces si yo estoy en la playa, si estoy en mi casa, si estoy en cualquier lugar, pues va a aparecer este astronauta en el lugar que me encuentre, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos aquí en la parte superior? Por ejemplo, voy a colocar aquí un texto. Por ejemplo, ¿no? Voy a presentarme, soy astroman. Y te invito a aprender acerca de los astronautas. Y aquí en la parte inferior están los botones, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner botón siguiente y el otro botón salir, ¿ya? Fíjense también que estos botones, bueno, voy a hacer clic aquí en esta escena o esta pantalla. Cuando yo selecciono, acá tengo los botones, puedo verlo en forma horizontal, puedo verlo también formado con columnas, fíjense. O puedo verlo en forma circular. Y es aquí donde, pues, tenemos que apelar a nuestra parte creativa, a nuestra parte artística. Obviamente, por ejemplo, no me convendría, ¿no? En circular. Porque este texto se desborda, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a elegir esto. El color también puedo seleccionar del botón. ¿Ya? Y aquí puedes tener en cuenta los criterios que hemos hablado. Por ejemplo, de la accesibilidad, donde, pues, que exista un contraste de color, ¿no? Bueno, eso con respecto a esta parte. Bueno, fíjense que estos son los botones de siguiente y salir. El botón salir, pues, ¿qué significa? Que no quiere continuar y que va a salir de la aplicación. Así que estos botones tienen que estar asociadas a acciones. Hago clic en el botón salir. Fíjense aquí los controles. En este caso de transición, alguna escena. Puedo tener más escenas o no hacer nada o ir a un blog o finalizar la experiencia o suspender la experiencia. Quiero salir de la aplicación. Si hago clic en el botón salir. Así que voy a End Experience, finalizar la experiencia. Y fíjense que se pone un check porque tiene una acción que está asociada a este botón. Pero el botón siguiente todavía no. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a agregar acá una nueva escena. De tipo diálogo. Es más, voy a hacer que en esta parte le pida el nombre al estudiante. Porque quiero que esta experiencia incluso sea personalizada. Entonces selecciono la escena llamada Input o Text Input Escena. Que es lo que he agregado. Esta escena 2, puedo poner acá un nombre. Que se llama Ingreso de Nombre. Fíjense que acá puedo pedir el nombre. Acá puedo poner Bienvenido o Bienvenida. A esta increíble experiencia de aprendizaje. Por favor, ingrese su nombre. Y en este cuadro de texto se va a ingresar el nombre. ¿Ya? Va a ingresar el nombre. Ahora, fíjense. El botón siguiente, si en la escena 1 o de inicio hago clic en Siguiente, pues tiene que llevarme a la escena Ingreso de Nombre. Entonces, Siguiente. Puedo hacerlo con esta, con esta manito o seleccionando la escena Ingreso de Nombre. Con cualquiera de los dos. Entonces, el botón siguiente ya sabe que si presiono botón siguiente me lleva a Ingreso de Nombre. Ahora acá, en Ingreso de Nombre, pues lo que voy a necesitar es guardar esa variable. Entonces, añado Nombre. Aquí tengo un cuadro, un bloco, llamado Save Text. Hago clic en Usar. Esto es un bloque que va a almacenar el texto. Hay una serie de bloques, como ustedes observan acá. Por ejemplo, para controlar el ancho del texto. O para responder, ¿no? Si es correo, o recortar, o verificar si es mayúscula o minúscula. Bueno, en este caso lo que me interesa es almacenar el nombre. Porque si yo ingreso Juan, ingreso María, Marta, Beatriz, Lucas, ese es una variable. ¿Ya? Y esa variable va a estar acá en Save Text. Fíjense, Save Text. Acá no se llama variable. En Metaverse no se llama variable, aunque en el mundo informático es una variable. ¿Ya? Y le voy a poner el nombre... Como nombre de la variable, ¿ya? Porque lo que va a almacenar es el nombre. Fíjense también que tengo que vincular de lo que ingreso en el cuadro de texto. Que lo que ingreso ahí debe almacenar en Save Text. Y acá tengo que tener cuidado porque, fíjense, he seleccionado toda la pantalla o toda la escena. Y esto no me conduce a ninguna transición. Lo que tengo que seleccionar es este cuadro de aquí, ¿ve? Este cuadro. Entonces, este cuadro. Este cuadro donde dice Type a Response o ingrese tu respuesta. Esto sí lo voy a vincular. Fíjense. Aquí con la manito. Ah, bueno. No transición a una escena, ¿no es cierto? Porque esto no es una escena. Esto es un bloc. Pero puedo hacerlo, como les decía, de esta manera. Fíjense. Acá puedo poner Transition to Block y acá seleccionar Save Text. Pero también podríamos hacerlo con la manito, que es mucho más práctico. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces nos puede engañar. La visualización de esas flechas nos puede dar la apariencia de que no existe la flecha cuando en realidad sí existe. Entonces, voy a hacer de la forma que les recomiendo. Transition to Block. No, porque esto es un bloc. Quiero que de Type a Response, de este cuadro de texto, haga una transición al bloc llamado Save Text. Ahí está. Y bueno, acá va a almacenar el nombre. Y voy a ingresar otra escena. Ya, ahora una escena de diálogo. Esto voy a mover por acá. A ver. Y le voy a dar la bienvenida. Hola. Y pues tiene que acá recordarse si ingresé Lucas, Marta o Beatriz o Juan. Entonces, para eso tengo que llamar a la variable. Y para esto, fíjense, de esta manera se referencia la variable, ¿no? Símbolo de dólar. Una llave. Esto se hace con Alt 123, me parece. Y con 125 se cierra. Props.nombre. Ojo, esto es porque la variable se llama nombre. Pero si mi variable le hubiera puesto nombre completo, aquí hubiera puesto nombre completo. Si le hubiera puesto apellido, acá lo hubiera cambiado por apellido. ¿Ya? Entonces, acá, ¿eh? Hola. Props.nombre. Bueno. Bueno, te invitamos a seleccionar el tipo de contenido o actividad de aprendizaje. Listo. Y está ahí. Y bueno, aquí vamos a trabajar de una manera muy interesante. Ah, antes de esto, fíjense que este Save Text, ¿ya? Ah, esto sí puede ser una transición. Esto se llama escena 3. Voy a cambiar acá. Esto sí se puede llamar bienvenida. O opciones. Ojo, lo voy a llamar opciones. De Save Text, ¿ya? A opciones. De Save Text a opciones. Ya está. Bueno. Bueno, ¿qué opciones voy a brindarle aquí? Voy a poner una serie de opciones. Por ejemplo, una opción que sea ver un video. Ver un video. Otro es... Ahí está video. Otro es una página web. O sea, el contenido como página web. El otro puede ser como una imagen en 3D. A la otra podría ser que... No sé. Digamos, regresar. O atrás. O bueno, podría ser salir, tal vez, ¿no? ¿Ya? Bueno. Obviamente podemos agregar más funciones. Como vamos a visualizar. O sea, vamos a mostrar los contenidos. Es más, vamos a agregar aquí uno que diga... Mostrar selfie. Selfie. El texto tiene que ser lo más corto. Porque, pues, fíjense que... El nombre no... El tamaño de la pantalla de celular, pues... Los botones no deben tener nombres tan largos. ¿Ya? ¿Qué más podría ponerle ahí? No sé. Digamos, un... Un video. 300. Perdón. En vez de imagen, 3D. Le voy a poner acá, imagen. 360. Sí. Podría ser una imagen 3D. Un elemento en 3D. ¿Ya? Y voy a poner uno más que diga salir. Bueno. Son tantos botones, ¿no? Que no voy a mostrarlo de esta manera. Hago clic acá en la escena opciones. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este de acá. Forma de columna. Vamos a agregarle... Un color. ¿Ya? Bueno. No sé. Qué opinarán, pero... Ya. Por ejemplo, así. Ahora, fíjense que el astronauta, el astroman es el mismo, pero yo podría cambiar en alguna de ellas. Por ejemplo, aquí le voy a quitar. Voy a poner a otro astronauta. No este animated 3D, sino este de 3D que tengo acá. Selecciono. Y yo también tengo... Podría tener alguna imagen... En la computadora. Por ejemplo, voy a buscar en Google que diga astronauta. Ahora, como esto, pues siempre mi recomendación es buscar alguna imagen que tenga licencias de Credit Commons. Por ejemplo. De tamaño pequeño, podría ser o mediano, no tan grande. O este de acá, que es un personaje ahí animado. Me lo guardo. ¿Ya? Y pues obviamente voy a reemplazarla acá. Esa es una imagen en 2D. Voy acá a 2D. Añado un personaje. Subo acá la imagen. Acá traigo a mi astronauta. Un hombre. Astronauta. Lo guardo. Voy a poner también sus tags. Y ahí está nuestro pequeño astronauta. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Acá viene lo más interesante. Porque voy a agregar una escena para, por ejemplo, la selfie. Añado aquí. ¿Han visto? Perdón. Acá en añadir nuevo. Añado la escena. Acá hay una escena llamada cámara escena. ¿Ve? Esto de acá. Cámara escena. Le voy a poner el nombre de selfie. Este botón selfie. Voy a hacer que vaya a la escena selfie. Y del botón selfie. Perdón. De la escena selfie. Acá no hay botón. Pero de la escena selfie. Voy a hacer que regrese a la escena opciones. ¿Ya? Porque termino de tomar mi selfie. Que regrese aquí. Entonces, es la doble línea. Voy a agregar acá otra escena para la imagen de 360 grados. Para esto voy a agregar una escena de 360 grados. A ver. Para esta parte acá. ¿Ve? 360 foto. 360 foto. Entonces, acá tengo el 360 foto. Y voy a cargar acá la imagen. Ahora, esta imagen puede ser cargado de esta forma. Acá sí les recomiendo que traigamos una imagen grande. ¿Ya? Cuanto más grande, la experiencia se ve mucho mejor. También, si encontramos galerías de imágenes de 360, pues, mucho mejor. ¿No? Entonces, podríamos acá visualizar. Fíjense. Esta imagen de 3.000 por 2.000 es una imagen grande. Esta imagen voy a traer. A ver. Lo guardo. Recuerden que tiene permisos del autor. Hago clic acá. Voy a cargar. Apload. Subir archivo. A ver. Creo que la imagen. Bueno. Tiene un formato que no es MP. Perdón. JPG. ¿No? Que no es JPG. Así que. Bueno, acá no sé qué está bajando. Guardar imagen como. Sí. Eso sí. Astro. Astro. Ya. Ahora sí. Acá puedo poner. De nuevo. Hago clic aquí en 360. Foto. Subir. Selecciono. Ahí está Astro. Tiene que ser grande porque eso le va a dar una sensación de 360. Ya. Subió exitosamente. Continuar. Se ve una parte. Pero esto ya con el celular va a tener una experiencia muy bonito. Imagen 360. Me voy al botón de la escena opciones. Esto tiene que ir a la escena 360 foto. De la escena 360 foto. Ya. Porque ahora estoy marcando esta escena 360 foto. Pues debería regresar a la escena opciones. ¿No es cierto? Ahí está. Tenemos web. Voy a añadir nuevo. Acá dice web view. Acá ya empieza a salir lo que no quería. ¿Ve? Escena. El sitio web puedo poner. Entonces voy a buscar una página web en internet. ¿Ya? Donde pues se hable sobre los astronautas. A ver. Por ejemplo. Esto ¿no? 25 datos y curiosidades sobre los astronautas. Claro que tengo que también revisar el contenido. Si no es un fake news. ¿No? Eso se llama pues también verificar ¿no? La veracidad del contenido. Acá lo que me interesa es el enlace. Sí. Copio eso. Acá en la escena llamada web view. Voy a colocar la URL. Aquí va a previsualizarse. Entonces selecciono el botón web de la escena opciones. Esto tiene que vincular a sitio web. Fíjense. Esto es lo que pasa. ¿Ve? Que a veces pareciera que no ha enlazado. Entonces. Por eso es mejor hacerlo de este modo que les estoy orientando. De la escena sitio web. Debería regresar a la escena opciones. ¿Ya? Luego tenemos video. Vamos a mostrar un video. Bueno. Esto puedo mover más acá. Porque ya está vinculado. Voy a añadir otra escena. Acá está YouTube. ¿Ya? Y bueno. Así como hicimos en. Para buscar imágenes en YouTube. También puedo buscar imágenes de astronautas. Astronautas. O astronauta. Astronautas para niños. Bueno. No sé. Astronautas en el espacio. Paseo espacial de dos astronautas. Astronautas. Un video. Claro. Pero bueno. También puedo seleccionar. ¿Qué videos puedo compartir? Un día en el espacio. Puede ser bien interesante. Como les digo. Acá tenemos que seleccionar. Por ejemplo. Este de acá. Miren. ¡Qué hermosura! Este es el video. Acá tengo el link. Y bueno. Acá la escena le vamos a llamar video. Acá tengo. Coloco el enlace. De video. Me voy a la escena. Perdón. Perdón. De la escena. Opciones. Del botón video. Me voy a la escena video. Del botón video. Me voy a la escena video. Y ahora sí. De la escena video. Me voy. A la escena. Opciones. Ya es simple. Lógica. ¿No? 3D. A ver. ¿Qué tenemos ahí? 3D. A ver. Vamos a insertar acá. A ver. Si es 3D. Bueno. En realidad. ¿Qué podríamos mostrar acá? No sé. Digamos. Voy a seleccionar esto de un diálogo. Ya. Y como quiero mostrar un 3D. Pues. Por ejemplo acá. ¿No? Los astronautas. ¿No? Son entrenados. En simuladores. Para. Adaptarse. A la vida. En. El espacio. Y puedo compartir también más información. Voy a quitar esto. Y vamos a agregar acá. En 3D. Bueno. Podríamos. Buscar algún otro más. Pero. Voy a agregar este de acá. Esto que ya habíamos utilizado. ¿Ya? Listo. Bueno. Obviamente. Acá. Su único botón. Podría ser atrás. Porque esto sí depende de un botón. 3D. Me voy a la escena. Bueno. Acá le voy a poner. 3D. Por ejemplo. La escena. Del botón 3D. Me voy a la escena 3D. De la escena. Ahora. No es de la escena. Sino del botón. Atrás. Me voy a la escena. Opciones. ¿No? Y bueno. Salir. Pues. Salir. Pues. Como habíamos visto. En the experience. No debería haber algún. Control. Acá. Que esté. Como alerta. ¿Ya? Bueno. Fíjense. Entonces. Test. Hacemos una prueba. Llegó el momento de la verdad. Así que vamos a probar. La aplicación. Para eso. Acá. El metaverse. De la versión web. Donde hemos creado. Hago clic en test. Y genera. Un código QR. Que puedo yo compartir. De manera digital. O también. Incluso. De manera impresa. Mis estudiantes. Y los estudiantes. Pues. Deben tener. La aplicación. Instalar en celular. Y una vez que ingresen a metaverse. Nos vamos a scan QR code. Lo que voy a hacer es. Escanear este código. Voy a poner play. ¿Ya? Y voy buscando. Ya. Dando 360 grados. Fíjense. Aquí encuentro a nuestro astroman. Te invito a aprender. Acerca de los astronautas. Hago clic en siguiente. Me pide que. Bueno. Me da la bienvenida. Me pide que ingrese mi nombre. Ya. Eso es importante. Tenemos que buscar. Bueno. Ahí está una imagen. Que está. Que me acompaña. Hola. Hola Miguel. Te invitamos a seleccionar el tipo de contenido o actividad de aprendizaje. Bueno. Vamos a revisar algunos de estos botones. Por ejemplo. Tengo la opción de video. Si ustedes recuerdan. Esto nos direcciona. Te levantas. A este video en YouTube. Te levantas. Te levantas. Te preparas un rico desayuno. Que nos habla sobre un día en el espacio. ¿No? Para conocer. Agua dentro de la boca. Cómo se vive en el espacio. ¿No? Historias contadas por astronautas. Si algo permite que la operación sea tan fácil. Y si quiero continuar. Next. Puedo hacer clic también. A la página web. Puedo ver acá en 3D. Fíjense ustedes. Habíamos colocado aquí al astronauta. Y no se va a comentar. Se va a compartir ciertos contenidos. Tras. También la imagen de 360. Como ustedes puedan observar. Bueno. Esta es esa imagen. ¿Se acuerdan? De tamaño grande. Y ahí yo estoy girando 360 sobre. Donde me encuentro. Hacia arriba. Hacia abajo. Ya. Da una sensación de inmersión. ¿No? Como que estuviéramos ahí. Junto a este astronauta. Obviamente quizás. La imagen. Fíjense. Estoy subiéndolo. Entonces. Esto incluso lo podemos visualizar. Esta es una imagen. Que no es de 360. Sino que. Dado el tamaño extenso que tiene. Está como de 360 grados. Así que. Sobre el punto donde yo me encuentro. Puedo subir. Bajar. Y lo que veo es esta imagen. Fíjense. En la parte inferior. Puedo visualizar también con las gafas de realidad virtual. ¿Ya? Next arriba. Y pues. Tengo la opción del selfie. Tengo varias opciones. ¿Ya? Por ejemplo. Esta del selfie. Estoy acá. ¿Ya? Puedo guardar. Puedo retroceder. Y bueno. Estas imágenes que me lo descargo. Que me lo guardo. Permite. Que pueda interactuar con la aplicación. Fíjense que puede cambiar de posición. También la aplicación. Y. Pues. Obviamente. Vamos a encontrar. La posibilidad. De seguir interactuando. Como también de salir. Bueno. Eso era. Lo que. Quería compartir con ustedes. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.